El PRI designó a José Ignacio Peralta Sánchez como su precandidato único a la gubernatura de Colima. Se desempeñaba como subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ayer por la noche, Peralta Sánchez se registró ante el Instituto Electoral de Colima para contender en las próximas elecciones. Las campañas políticas de los PRIistas serán campañas limpias. Deberemos ser un ejemplo de civilidad política, de cumplimiento de la ley. Todo aquello que cualquier colimense pueda aportar, que cualquier colimense pueda opinar, para que todos juntos construyamos el futuro de Colima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!